No dejes que te venza, ese es el tema de esta palabra Así que quiero que usted esté preparado para todo lo que el Señor tiene que decirnos Lo primero es que nosotros todos, aunque estemos conscientes o inconscientes de esto Todos nosotros somos producto de nuestros pensamientos En serio, usted pensó todo lo que ha hecho hasta ahora Todo primero pasó por su mente Todo lo que usted estudió, lo que usted come, la manera como usted se viste Las palabras que usted pronuncia Todo lo que se revela primero pasa por el pensamiento Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que estar pendientes a la manera como estamos pensando Oiga, ¿dónde nosotros tenemos que ser vigilantes? En el pensamiento Porque aún en el pensamiento, escúcheme, tenemos batallas Cosas que pelean Pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos correctos, pensamientos no correctos ¿Qué pasa con los pensamientos buenos? Producen buenas acciones Porque todo nace en el pensamiento ¿Qué pasa con el pensamiento malo? Produce acciones que a menudo, o por decir de alguna manera, siempre nosotros terminamos lamentando Ahora, mire qué es lo que pasa Para nosotros no terminar lamentando malas acciones Tenemos que reprender malos pensamientos Lo voy a repetir Para no terminar lamentando malas acciones Tenemos que reprender malos pensamientos Porque ¿qué es lo que pasa entonces cuando yo desbarato un pensamiento incorrecto? ¿Qué desbarato la acción que ese pensamiento puede producir? Y si desbarato la acción, puedo evitar la consecuencia La gente lamenta consecuencias Cuando tiene que desbaratar pensamientos incorrectos La Biblia nos aconseja acerca de esto Y nos dice que nosotros debemos de llevar cautivo A la obediencia de Cristo Todo pensamiento que no sea correcto Ahora mismo hay gente aquí que la victoria o la derrota de ellos va a depender De si le dan cabida a los pensamientos que tienen o no Se lo voy a volver a decir Ahora mismo aquí, hoy, hoy, en este día, en esta casa Conectada a esta transmisión Hay personas que su victoria o su derrota Va a depender de si le da cabida a lo que está pensando o no Cuando yo no arresto y desbarato un mal pensamiento Las consecuencias de ese pensamiento me desbaratan a mí Alguien va a desbaratar a alguien porque es un duelo O tú vences o a ti te vencen O tú haces fracasar o a ti te hacen fracasar Pregúntale con elegancia a tu hermano y dile ¿Qué tú piensas? Dile Dile ¿Qué estás pensando? Dile Revisa Tus pensamientos Lo que pensamos determina lo que somos Ay, ay, ay Oiga Lo que pensamos Determina lo que somos Lo que somos determina lo que vivimos Y lo que vivimos es lo que cosechamos Dejemos de estar buscando culpables Dejemos de estar buscando excusas Razones por las que yo soy así Yo soy así porque tú eres así Tú le estás diciendo a esa persona tú me controlas Yo soy así porque no me dieron tal o cual cosa Le voy a decir algo Usted es así porque usted decidió ser así La Biblia dice que el Señor nos ha dado a todos dominio propio Dominio propio, voluntad propia No somos robots Ni siquiera Dios tiene la intención de controlar nuestra voluntad Él invita Si alguno abre la puerta cuando yo la toque Entonces yo entro y seno con él Si ustedes oyen mi voz les va a ir bien Obedezcanme Ay, 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 ay Síganme Vengan, lleven mi cruz que es fácil y ligera mi carga Es si tú quieres Cuando tú no quieres hacer el bien No te quejes de las consecuencias que el mal te ha de traer No busques gente para decir que tú eres así Porque no te crió tu papá No te crió tu mamá Porque te maltrataron Porque no te dan oportunidad No, dile al que te queda al lado Dios te ha dado voluntad propia Vamos, ayúdame Dile tú tienes dominio propio La Biblia dice en el libro de Proverbios Anote por favor Recuerde que esto es una conferencia Proverbios 23, 7 dice Porque cuál es el pensamiento en su corazón Tal es él Porque cuál es el pensamiento en su corazón Así mismo es él Te voy a decir algo Tú quieres saber lo que alguien está pensando Hay gente que dice Yo quisiera saber lo que tú estás pensando Eso no es difícil Yo te voy a enseñar cómo tú puedes saber Lo que alguien está pensando Mira cómo se está comportando Tú quieres saber lo que alguien está pensando En serio, en serio Mira lo que estás revelando Porque esa conducta está saliendo de algún lado De dónde, de lo que está pensando Es más, por favor ayúdeme Escuche esto Se ha dado cuenta usted De que hay momentos donde usted está hablando Una conversación normal, fluida Con alguien, amable, gentil Donde todo está bien Hasta que en un momento dado Se cruzan pensamientos Y a alguien se le cambia el humor En la conversación Y tú dices Oh ¿Y qué pasó? Quizás tú no lo vas a entender Y va a decir que tiene un cruce Tuvo un dardo El enemigo le disparó a la mente Por ejemplo Eso pasa mucho En personas que han tenido conflictos Después de la reconciliación Amigos, parejas Familiares Oiga lo que pasa Hubo un conflicto Y ya nos pedimos perdón Discúlpame Sí, yo te fallé Yo también Sí, ya Todo se resolvió Estamos bien En un pasadilla Todo el mundo está feliz Hasta Que alguien va a la cocina Y viene el diablo Y le dice Y ese fue el que tú perdonaste Acuérdate que eso es un aprovechador Que lo único Ese fue el que te cogió Los cuartos apretados Y nunca te lo pagó Sale tú de esa cocina Así que quiere pelear Y tú dices Pero tú no fuiste Pero tú no fuiste con un café ¿Y qué te pasó? Un dardo O sea, en serio Díganme si ustedes comprenden ¿A quién les ha pasado? A veces las parejas salen a cenar Todo bien Cuando se van de la casa Y en la mesa Mientras esperan el plato Un dardo Mira, miró a la mesera Como miró aquella Con la que te fue infiel Y llegan a la casa Dándose galletas Y usted dice Pero esta gente No salieron dándose besos Señores, los dardos Dígale al que le queda al lado Cuídate de los dardos Dile, cuidado Que te quieren desequilibrar Cuidado con los dardos Ama ¿Usted cree que el diablo Quiere reconciliación? No la quiere ¿Quiere unidad familiar? No, no la quiere ¿Quiere que usted Se lleve bien con su familia? No lo quiere Él quiere separar Destruir Desbaratar Por eso los dardos Y porque como dice la Biblia En Proverbios 23, 7 ¿Cuál es el pensamiento En su corazón? Tal es el El origen El origen Determina el resultado Oiga que fuerte El origen Determina El resultado Hace dos días Yo le hablaba a mi esposo Yo le decía Tú sabes mi amor Yo tengo que estar vigilando Todo lo que se hace aquí A veces la gente piensa Que pastorear una iglesia Es venir aquí Agarrar un micrófono Y predicar Eso es lo más simple Del pastorado El pastorado Es una asignación de vida Donde literalmente Tú le dices a Dios Toma mi vida Mira mi vida Ya yo no la voy a vivir Para mí La voy a vivir para ti Señor mira mi vida Mi vida Aquí está mi vida Para ti Esto hay que amarlo Esto no es un trabajo Al que tú puedes renunciar Es una asignación De la que tú No te puedes desligar Y hay gente Que no entiende esto La asignación de Dios Es algo De lo que tú No te puedes desligar Aún Jeremías Dice la palabra Que cuando quiso sentarse Y no profetizar más Él mismo dijo Yo intenté callarme Wow Aquí hay gente Que el diablo Ha intentado callarle Saca maya Pero así dice Dios No te van a poder callar Ese llamado no es tuyo Fui yo que te lo di Y yo respaldo Lo que doy Dice el Señor Escúchame bien Le decía a mi esposo Tengo que estar vigilando Porque yo soy una asignada A mi llamado Dios cuando me llamó Me dio una maqueta Y me dijo Mira el ministerio Soplo de vida Aquí donde está Yesenia Ese es el nombre Del ministerio Que quiero que desarrolles Así que Ve a ver Lo que tú vas a hacer Con tu agenda Porque yo tengo La mía contigo Así que aunque Aunque me preparé Estudié Me formé Como profesional Dios me dijo Ahora pon todos Esos títulos A un lado Usa lo que yo Permití que tú Aprendieras Para formar líderes Internacionalmente Prepárame esta generación Olvídate De tus intereses Hasta que no se Sincronicen Con los míos Dios mío Siento a Dios Aquí Espérate Que yo estoy hablando Con alguien Aquí hay gente Que quiere ver a Dios Usándoles Pero ellos tienen Una agenda Muy personal La agenda tuya Se tiene que convertir En una agenda celestial Si aquí hay gente Preparada Para decirle a Dios Toma mi vida Toma mi tiempo Toma mi agenda Entonces también Hay gente preparada Para ver a Dios Haciendo una revolución Con ellos En este tiempo Yo quiero que tú Le des la mano A alguien Y le digas Prepárate Para lo que Dios Va a hacer contigo Dile prepárate 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 Para lo que Dios Va a hacer contigo La visión Que Dios te da Siempre el diablo La va a amenazar Y a veces No la amenaza Con cosas malas Hasta con cosas Buenas Pero distintas A las que Dios Te ha dicho Entonces yo les Hablo ahora De la agenda Y le decía A mi esposo Tengo que estar mirando Cómo está todo En el frente Cómo está todo aquí Cómo está todo allá Porque llega un punto Donde uno puede Caer en la trampa De la delegación Excesiva Entonces se pierde La esencia De lo que Dios Nos dijo Quisiéramos Entonces aquí Hay 42 ministerios Con líderes Estrellas Dios los guarde A todos Pero yo tengo Que de vez en cuando Dar mi paseíto Y decirle al ministerio De mayordomía Tenemos que pintar Esa pared Tenemos que arreglar Esos cables Ese altar Hay que mejorarlo Aquello Tú sabes por qué Es que Dios Es un Dios De detalles Y yo le dije A Dios Ven supervisa La maqueta Que tú me revelaste Va bien Revísala Y dime Voy bien Dime que no te gusta Aquí Deja que Dios Se meta en los detalles Tuyos Dile Dios Identifica dónde Están los topos Las zorras pequeñas De aquí Sácalas Prepárate Que Dios Va a proteger Lo que te dio Y van a comenzar A desparpajarse Algunas zorras Pequeñas Y algunos topos Yo no sé Con quién estoy Hablando aquí Dios mío Dile al que te queda Al lado Se van los topos Se van las zorras Se gala Y llama Dios Va a proteger Lo que te dio Y le decía A mi esposo Mi amor Lo que pasa Es que esta visión No es mía Pasa que esta visión Es de Dios Todo lo que hay Aquí tiene que expresar Al Dios De esta visión Según la maqueta Que él le dio A la vasija Asimismo Tiene que manifestarse Lo que él quiere Que sea aquí Por Dios Escúchame Desde el parqueo Y hasta la esquina De allá De la zarazota Tiene que verse Dios En esta esquina Porque Porque él es el centro De este ministerio Y yo le decía A mi esposo Tú sabes lo que pasa Que cuando tú vas A un restaurante Tú sabes Cómo piensa el dueño Por cómo el restaurante Se ve Cuando tú vas A una tienda Tú sabes De quién es la tienda Es más En los Estados Unidos Hay franquicias Y aquí también Las franquicias No siempre tienen El mismo dueño Pero tienen La misma línea Por favor Por favor Por favor Entonces mira Lo que pasa Como es una franquicia Tiene una definición La franquicia La franquicia del cielo Se está moviendo En la tierra En este tiempo Te lo voy a volver A desacamar Sojamá La franquicia Del cielo Se está moviendo En la tierra En este tiempo Esa es la visión Dios Para soplo de vida Dios En soplo de vida Con esa visión Ahora yo voy a Santiago Y voy a la iglesia Del pastor Ignacio Hay otra línea Porque Dios Es diverso Ahora yo tengo Que cuidar Lo que Dios Me dio a mí ¿Qué significa esto? Que en cada uno De nosotros Se expresa La multiforme Gracia de Dios Pero no es La multiforme Gracia mía Es la del dueño Hay gente Que se cree En dueños De Dios mismo Y no somos dueños La Biblia dice Reconozcan Que el Señor Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo Somos Entonces Si yo soy de Dios Tengo que revelar A Dios Si yo soy de Dios Mis pensamientos Tienen que estar Alineados A lo que Dios Quiere que yo piense Si soy de Dios Lo que yo digo Tiene que parecerse Al dueño Que tengo Si yo soy de Dios Tengo que sumar Donde llego Si soy de Dios Tengo que edificar Donde estoy Si soy de Dios La gente tiene Que ver a Dios Cuando me ve a mí ¿Por qué? Porque las cosas Se parecen A su dueño Déjame ver Las cosas Se parecen A quien A su dueño A su dueño A quien te pareces A quien te pareces A quien estás Revelando El origen El origen De algo Determina El resultado Hay gente Que van a una iglesia Hay gente Que se llaman Ser cristiano Por favor Mi amor Pero hay un tema Y es que todavía No nos hemos Desligado De aquello De lo que Dios Nos trae No podemos ser Lo que éramos Y lo que Dios Nos está llamando A ser al mismo tiempo A ver Yo no puedo ser Lo que yo era Allá atrás Con toda la mañosería Los pensamientos Torcidos La mala forma De yo ser Anteriormente Y ligarlo Con lo que Dios Quiere hacer ahora Hay personas Que van a tener Que aprender A sacar Lo precioso De lo vil Es fácil Buscar enemigos Fuera de nosotros Pero hoy No te voy a hablar De un enemigo De fuera Te voy a hablar De uno Que vive dentro De ti Al que tú Tienes que vencer Así es que Dile al que te queda Al lado Abróchate El cinturón Porque Dios Amai Dios te va a hablar Hoy Escúcheme Yo no soy Nada Conocedora Del campo En términos De siembra Y esas cosas Así que Yomaira Ayúdame Cuando un árbol Está dando fruto Dañado Cuando usted ve Que una mata Lo único que produce Es naranja Que no Que no es tan sana Y que al final No se pueden usar No se pueden ¿Qué? Usar Se dieron Pero no se pueden usar Se revelaron En el tiempo De la cosecha El único problema Es que no sirven Que el propósito No lo van a cumplir ¿Por qué? Porque están enfermas Las naranjas Alguien Alguien Puede decir Ay esa naranja No funcionó No da Está dañada No da El ácido No da el jugo Que yo quiero que dé Pero si usted Saca o arranca O corta otra naranja Y ve Que le pasa lo mismo Ya usted tiene que saber Que no es un asunto De una naranja Hay un problema Y que hay que corregir Y hasta que yo no corrija El problema Que no veo No voy a poder Resolver El que si veo Oye el problema De mucha gente Le están culpando Demasiado fuerte A la naranja Y no están Ocupándose De arreglar La raíz Escúchame La gente que sabe Sabe que hay Hay abonos especiales Hay formas De sanar árboles Porque hasta que yo No los sano Insecticida Dice yo Mayra Asuntos que preparan Para que ese árbol Independientemente De lo mal que pueda estar Se sane Y hoy el Señor dice Quiero sanarte Pero desde la raíz Quiero sanar tu raíz Para que entonces Tus frutos Puedan ser provechosos Hay gente que tienen Buena apariencia Pero cuando usted Ve lo que traen Por dentro Su esencia Está dañada Y porque está dañada Por causa De la raíz Y aquí Dios vino Hoy a sanar raíces Dios dice No te quiero Fracasando más Te quiero sano Te quiero entrando Hacia todo lo que Tengo contigo Escúchame Yo no vine A emocionarte Yo vine A alertarte Yo vine A hacerte ver Donde puedes Estar el fallo Que hay que Corregir En este día Y yo pregunto Quienes están Preparados aquí Escuche lo que Dice la Biblia En el libro De primera de Corintios Capítulo 11 Verso 19 Anote Primera de Corintios 11 19 Dice Es preciso Es que Es preciso Que haya Entre ustedes Disensiones Y usted Y usted Dice Que Pablo Dice Es necesario Es preciso Que entre Nosotros Hayan Disensiones Y alguien Dirá Como así Disensiones Desacuerdos Es preciso Es preciso Que entre Nosotros Haya Desacuerdos Y Pablo Dice La razón Por la que Es preciso Que entre Nosotros Haya Desacuerdos Es porque Los desacuerdos Revelan Quienes Ni a Dios Por la manera Como se Maneja El desacuerdo Porque no es lo mismo Yo tener un desacuerdo Con usted Y tener la madurez De venir donde usted Y decirle Pero pastor Mire Yo considero Que esto No debería De hacerse así Mire lo que dice La palabra Porque no es capricho Mío Hay gente Que quiere llevar Sus caprichos A los principios Y aquí No estamos Para regirnos Por capricho Ni mío Ni de nadie Es lo que dice Dios Para cada cosa Dios tiene una instrucción Y cada vez Que usted va a apuntar A una falta De alguien Lleve la palabra Porque la palabra De Dios Es la correctora Por excelencia Entonces Es preciso Que entre ustedes Hayan desacuerdo Para que Porque si no hay Desacuerdo Hay sábana Forrando Fieras Hay dones Forrando Fieras Hay carisma Forrando Fieras Hay talentos Pero forrando Fieras Enseñame Lo que son De Dios Ponlo en medio De un desacuerdo Los que son De Dios No se manejan Con rebeldía Sino con mansedumbre Los que son De Dios Salamaya Ponen los intereses De Dios Primero No los de ellos Los que son De Dios Se dejan Corregir Los que son De Dios Reconocen Cuando no Tienen La razón Adora Los que son De Dios No te amenazan Ni que se van De la iglesia Por cualquier Cosa Los que Los que son Los que son Amar Escúchame Hay gente Que tiene La razón Pero la manera Como expone Su razón Hace que ellos Pierdan La razón Porque no son Prudentes En el tiempo Cuando la Exponen Todo tiene Su tiempo Y todo lo que Se quiere Debajo del sol Tiene su hora Mi amor Aprendamos A ser prudente Tú puedes Tener la verdad En cuanto a una Disensión Porque simplemente Es verdad Que el hermano De allá afuera No debió De hablarle así Al otro hermano Pero decirlo Frente a un grupo De personas No es lo correcto Los halagos Se dan en público Las correcciones Se dan en privado Yo no estoy Llamada a avergonzar A ninguno De ustedes aquí No El Señor No quiere que yo Te avergüence Ni que tú Me avergüences a mí No se trata De hacer Que tú quedes mal Delante de la gente Déjame Yo te voy a decir A ti tres verdades Que es eso Eso no es evangelio El evangelio Busca restaurar No destruir El evangelio Busca levantar No derribar El evangelio El evangelio Es llevar la esencia De Jesús A su iglesia Dale la gloria Al Señor Amén Siéntate y escucha esto Gloria a Dios Yo soy de Dios Porque yo hablo más lenguas No se trata De hablar en lenguas Yo soy de Dios Porque tengo más seguidores ¿Qué seguidores de qué? Si se caen las redes Ahora mismo ¿Qué te queda? Si se desconecta Instagram ¿Qué queda? Si ya no tenemos Más Facebook ¿Qué queda? Si ya no hay TikTok ¿Qué queda? Antes de que hubiera redes Había un pueblo Y si no hay redes Seguirá habiendo Un pueblo íntegro Que busca a Dios Si usted lo cree Dele un mejor aplauso Al Señor de ahí Aleluya Las disensiones Ay yo siento a Dios Lo que voy a decir Es fuerte Y ojalá que tú lo recibas Yo vine a dar Esta palabra Porque Dios me dijo Esto es lo que tú Vas a hablar Y te voy a decir Algo ahora Que ojalá que lo entiendas Y lo recibas Hay momentos Que para ganar Un hermano Hay que perder la razón Te lo explico No es que yo te voy A apoyar un pecado No es que le voy A decir amén A lo malo Que tú estás haciendo Es que tengo Que identificar El nivel de madurez Que tú tienes Para yo poderte Llevar al entendimiento Que yo quiero poner en ti Pablo dijo Yo le quiero dar A ustedes vianda Ese es mi deseo Darle a ustedes vianda ¿Qué es vianda? Vívere Yo le quiero preparar Un mangú a ustedes Ay Dios mío Quisiera darle plátano Pero ustedes no tienen Estómago para plátano Ustedes lo que tienen Que beber es leche Shabbat Sahamaya Entonces Yo tengo que saber Con quien hablo Cuál es el nivel Que tiene de aguantarme Es que mire Perdóneme Yo tengo dos hijos Y yo Cuando ellos eran Bebesitos Yo tenía que buscar La manera Usted no ve Como que uno Le habla a los niños Usted sabe Verdad Aquí hay muchos Que tienen niños Eso es con una Con una delicadeza Yendo al nivel De ellos Porque tú Estuviste ahí Escucha Tú estuviste ahí Ellos no se pueden Mover donde ti Pero como tú Ya estuviste ahí Tú te puedes mover Donde ellos Por favor No te pierdas No me sueltes Escúchame Hay gente ya Crecida en Dios Madura Tiene cierto fundamento Y no es paciente Con la gente nueva Que Dios está trayendo A la iglesia Y porque tú eres líder De que sé yo Que tú lo que viene A mirar falla Del que llegó aquí Exactamente como Llegaste tú Ay perdón Si te ofendo No es personal No es personal No es por malo No te quiero herir Es que así llegaste tú Es que esa lucha La viste tú también A ti también Había que tolerarte Toda esa Ñoñería Y después viene Donde un pastor O una pastora Usted no puede estar Aceptando la ñoñería A esos nuevos creyentes Pero a ti sí Tuvimos que aceptarte La verdad Dice la palabra Traten a los demás Como ustedes quieren Que lo traten a ustedes Aquí hay gente Que está dando Agua de beber Que después a ellos Le van a dar Agua de beber En serio Yo sé Y le voy a decir algo Estamos preparados Para tolerarte Ya no hay amén Mira Porque la gente No es que sí Estamos listos Para soport Tú sabes lo que dice Pablo Sopórtense Los unos a los otros Amense Sí, amense Quieranse Hasta dice Salúdense con ósculo santo Bésense Saludos Mi hermano Dios te bendiga Un besito Ay sí El abrazo Todo eso es lindo Y la parte donde dice Sopórtense Ay yo no hablo mucho Con el hermano fulano Porque no me agrada Esto es grande Dile al que te quede Esto es grande Y nadie quiere un pedazo No me agrada Y por qué tú no me saluda Que no Yo no soy hipócrita Y no me agrada Tú sabes lo que yo Te voy a decir Ahora mismo Busca a la persona Que te incomoda Y yo te voy a decir A quien tú necesitas Tener cerca Porque cada vez Que tú ves Que tu carne No lo quiere tener cerca Es porque Dios Lo está usando Para darte forma Hay lijas Que Dios la mandó Para dar Tú no No, 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 no Si ese es el aplauso Dile al que te queda Al lado Te quiero cerca Vamos dile Dile a cinco Te quiero saca A vos Te quiero cerca Te quiero cerca Te quiero cerca Es fácil Siéntese Salirle corriendo Al hermano No me gusta como habla Pedro era Casi insoportable Usted no me cree Lea la Biblia Pedro era Impulsivo A Juan Y a su hermano A su hermano Jacobo En una ocasión El Señor Los reprendió Porque ellos Entraron a una ciudad Y la gente No quería mucho Con ellos Tú sabes lo que Dijeron Juan Y su hermano Quiere que nosotros Mandemos a buscar fuego Que queme A toda esta gente Aquí Y Jesús le dijo De que espíritu Es que son ustedes Porque no son Del espíritu No son del espíritu Que yo les di De que espíritu Cuál es ese espíritu Sáquenlo de la iglesia Sáquenlo pastora De la iglesia Quítenle el ministerio No le den parte De que espíritu Siéntelo atrás De que espíritu Son ustedes A mi no me esté Aconsejando Con espíritu Raro No me venga A traer Sugerencia Parecida A la carne Que tú traes De para allá Que todavía No se ha terminado De morir Ten misericordia Para que tenga Misericordia De ti Si ese es el aplauso Dáselo Mejor al Señor Es necesario Que hayan Disensiones Ay yo amo A Dios Escúchame Iglesia Hermana Yo no sé Siento como que No sé Como que ya no hay Tanta cercanía Entre nosotros Y no me gusta Sentirte lejos Por favor Hermanita Podemos ver Un café A mi no me gusta Sentirme así Contigo Oye Disensiones Quizá la hermana Tiene una situación Que no te la ha dicho Pero mira el manejo No me gusta Sentirme lejos De ti No sé Como que no Vamos a juntarnos Y vamos a hacer Una oración Por nuestra Amistad Yo quiero Seguir en contacto Contigo Tú eres un regalo Para mi Yo no te puedo perder Viene la hermana Y dice No lo que pasa Es que tú me eriste Pero y cuando Mana El día que tú Me hablaste Ay yo ni cuenta Me di Perdóname Tú ves lo lindo Por eso es que Pablo dice Las disensiones Son las que ponen Quienes son de Dios Espérate Dame un segundo Si no es una persona De Dios Yo no sé Lo que A fulana Se le cruzaron Unos cables Ella estaba muy bien Conmigo Y de un momento A otro Ya no me habla Y yo Para mí Es que está buena Esa Porque yo Mire Dígale al que Le queda al lado Y que hace esto Empuja a alguien Y dile Pero tú no harías Así verdad Dile Es necesario Es necesario Que hayan disensiones Es necesario Gloria a Dios Ay yo siento A Dios Le voy a dar Algo ahora A ustedes Que yo lo he visto Es que yo lo he visto Hay momentos Que tú no puedes Ni siquiera discutir Para probar un punto Cuando tú sientas Que alguien está Siendo injusto Con lo que está Diciendo de ti Ni trates de defenderte Solamente dile Wow yo no lo hice Con esa intención Siento mucho Haberte lastimado Pero te digo que Yo ni cuenta Me di cuando lo hice Eso es una exposición Sabia Que no busca Defensa Hay gente Que se pone a discutir No es que tú Tienes que revisar ¿Cómo? Que Dios te reveló Que a ti Pero tú estás loca Arma un lío Ese encuentro Se puede Eso es peligroso Usted primero Tiene que orar Antes de salir A encontrar gente Que no está De acuerdo con usted Porque te van a Apullar Como con una jeringa Tu ego Tu ego Se va a lastimar Se va a armar Un lío Y si tú No estás controlado Por el espíritu Pero déjame decirte Otra vez Que es necesario Que haya Disensiones Hay momentos Donde no es Para defenderte Es para dejar Suelta tu verdad La verdad es que Yo no lo hice Para lastimarte Y ni cuenta Me di De verdad Lo siento Vamos a orar Por esto Y aunque en el momento Yo no tenga Todo de la persona Otra vez Yo dejé la buena Semilla plantada Ahí Y esa persona Va a ser trabajada Ahora por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque yo hice Mi parte Si usted hace Su parte La parte La parte Que no corresponde A usted La va a ser El Dios De usted Dele fuerte El aplauso Al Señor Si usted lo cree Gloria a Dios Ahora bien Escúcheme Lucas 17 1 y 2 Dice Es imposible Que no vengan Los tropiezos Pero hay De aquel Por quien vienen Ay Dios mío Espérate Que ahora se está Otro nivel Primero dice Es necesario Que haya entre ustedes Que disensiones Ahora Lucas me dice Es imposible Que no vengan Que no hayan Tropiezos Pero Hay de aquel Por quien vienen ¿Usted sabía Que una disensión Se puede convertir En un tropiezo? Escúchame Una disensión No es tropiezo Una disensión Es un desacuerdo Pero el desacuerdo Se puede convertir En un tropiezo Y como puede llegar ahí Si no se maneja bien En la primera estación Que es cual La de la disensión Por favor Ojalá tú lo entiendas Hay gente Que están siendo Tropezaderos Para gente Que Dios está Trayendo a la iglesia ¿Por qué? Porque no saben Manejar disensiones Y convierten Las disensiones En tropiezo Si a ti te molesta Que fulano se siente Dique en una Dique que es tu silla Que es la silla tuya Yo tengo dos opciones O pierdo mi silla O pierdo al hermano Yo le voy a decir Hermano Mírala Mira aquí está La silla que tú quieres Al lado hay otra Y por si necesita tres Mírala que está Al lado de la otra Es que no puedo Ser tropiezo ¿Cuánto estás tú Dispuesto a ceder Para salvar a alguien? Ay yo no sé Porque asignado Hay asignado Hay ministerio Naciones Dile a tu vecino Atrapa esto También dile Usted vino a buscar Pasaporte aquí Hoy no estamos Dando visa Hoy lo que estamos Dando es Palabra que te Arregle la raíz Es palabra que te Arregle la raíz Es palabra que te Arregle la raíz Gente yéndose De la iglesia Porque los asignados Que somos nosotros No estamos sabiendo Cómo atender A esos enfermos Que vienen de allá afuera Y perdóneme No, no estamos Para aplaudirle el pecado Pero estamos Para sanarlo Y los médicos Saben cómo Eh miren Los médicos Tienen unos manejos Que hasta saben cómo Levantan a uno Que tiene los huesos rotos Cualquiera que no es médico Viene Pero venga Ven Espérate Espérate Que no O sea los médicos Saben dónde Cómo Es así doctora Eso es con un cuidado Porque usted cuando viene a ver Tratando de levantar Al que se rompió un hueso Usted le rompe dos más No pero yo no sé No quiero Ven yo te arrastro Que yo No Dile a tu vecino Espérate que yo vine Con un par de huesos rotos De allá afuera Necesito médicos ¿Dónde están los médicos Asignados en soplo? ¿Dónde están los médicos Asignados? Prostitutas Lesbianas Homosexuales Drogadictos Ay Dios mío Pandilleros Que Dios está llevando A la iglesia ¿Tú quieres que se comparten Como los intelectuales Que están en la iglesia? No va a pasar A ellos nadie Les llevó a la escuela Ellos no le pagaron Colegio Ellos no tuvieron Padre Que les diera Principios Ni valores Están enfermos Están enfermos Pero nosotros pensamos Que es automático Llegan aquí Tienen que actuar Como yo Caminar como yo Pensar como yo Manejarse como yo Necesitamos los médicos Yo hago un llamado Ahora de emergencia Quiero saber Donde está la gente lista Para ayudar a otros A crecer Donde están Donde están Donde están No seas tropiezo Están anotando El primer paso fue Es necesario Que haya ¿Qué? Disensiones Ahora mismo Hay gente trancada Yo, yo dije Que no le voy a hablar Y no le voy a hablar Que el Señor Rompe esa soberbia En nosotros Yo, yo creo Que no hermano Usted tiene que saber Que hay gente Que Dios Te lleva A que te sumen A ti Y hay otro Que Dios Te lleva a ti A sumarle a ellos No a todas las personas Que yo tengo alrededor Escúcheme Yo le sumo A veces Ellos me suman a mí Porque son gente Que han vivido Mucho más que yo Y yo puedo un día Decir algo Pero ellos están En un nivel Mucho más alto que yo Ellos vienen a sumarme Ahora si ellos Me suman A quien yo le sumo Porque si ellos Me suman Es para que yo Le sume a otro Entonces hay gente Que está por encima De ti Que te suma Ay Dios mío Y hay otros A los que Dios Te deja tener cerca Para que tú Le sumes Es ahí donde Tenemos uno De los conflictos Más Persistentes De la iglesia O más bien De los miembros Que siempre dicen Yo debo de juntarme O no debo de juntarme Con la gente Que tiene problema Porque un día Me dicen Que tengo que apartarme De ellos Y otro día Me dicen Que me tengo Que unir a ellos Tú tienes que entender Que el asunto No es unirse O no unirse Es el propósito De la unión Te lo voy a decir Ahora Yo me voy a unir A ti Pero no para que tú Me influencies Si tú estás mal Es para yo sumarte Lo que ya Dios Puso en mí Yo tengo que sumar En ti En el momento Que veo Que tú no te quieres Dejar ayudar Yo te voy a seguir Ayudando en oración Pero no puedo dejar Que tú me arrastres Por tu mala conducta Estoy aquí Para ayudarte Si no te dejas ayudar Me tengo que alejar Pero sigo Conectado por ti Para que Dios Te termine de trabajar ¿Dónde es que está El problema? Que a veces Hay gente Que no tiene el carácter De acercarse a otros Para sumarle Sin que ellos A sí mismo Le drenen todo Le resten todo Tú tienes que saber Espérate Déjame ver Si Dios me quiere Cerca a esta persona ¿Qué pasa conmigo Cuando me junto con ella? ¿Recibe lo que yo Deposito en ella Como crecimiento Como dirección de Dios O al contrario Me quiere desviar A sus caminos torcidos Si te quiere desviar Hora de lejos Si se está dejando ayudar Aunque no sea fácil Permanece ayudándole Porque el dueño De esa alma Es el que paga Los esfuerzos Que tú haces Para ayudar a alguien así No son de balde Dios los paga ¿Alguien lo cree aquí? Entonces dice Es imposible Que no vengan Los tropiezos Pero hay de aquel Ay Dios ¿Por quién vienen? Yo no traje el verso 2 Que dice Mejor le fuera Que se atare al cuello Una piedra de molino Y se echa al fondo del mar Antes que hacer Que uno de los que yo traigo aquí A congregarse a mi iglesia Se vaya Porque él le fue de tropiezo Es que usted Es que no, no, no Se vaya Porque no le quiso Dar la silla Se vaya Porque le hizo pasar Una vergüenza Frente a la gente Se vaya Porque lo maltrató Por un parqueo Cuida a la gente Que Dios está llevando A tu iglesia El diablo Está trabajando Siete días a la semana 24 horas al día Los 365 días del año Para destruir la gente Cada vez que una persona Se convierte Hay que recibirla No importa como esté Así sea primo del diablo Es que usted quiere Los ángeles aquí Ay Dios mío Ayúdame padre Si vienen los brujos Los vamos a recibir Si vienen los hechiceros Van a ser libres Y los vamos a recibir A los sicarios Los vamos a recibir A los drogueros Los vamos a recibir Amashata Escúcheme Estábamos en el capotillo En días atrás Y uno de los pastores Me dijo Pero es verdad Yesenia Que tú te quieres meter Allá al fondo Donde ni siquiera La policía se mete Yo le dije Yo vine preparada Para eso Yo no tengo miedo Usted tiene miedo Dile a tu vecino ¿Cuál es el miedo? Dile Tú di que no tiene a Dios Dile Yo no sé tú Dile Pero donde yo me meto El ángel de Jehová Ay Dios El ángel El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Llegamos al capotillo El barrio más peligroso De la capital De República Dominicana Entero Y comenzamos por ahí Para poner unas cuentas Claras al mundo espiritual Tú no domina Tú no domina A ti te dominan Diablo Vamos a ver si tú sueltas Vamos a ver si tú Y maita Vamos a ver si tú sueltas Oiga lo que hicimos La gente que estuvo Con nosotros Ojalá yo tuviese aquí Un testigo Quienes estuvieron con nosotros En el grupito de allá Donde bajamos Bajamos A lugares que yo solamente En película había visto Pero a mí me impactó Algo que pasó ahí Por cada calle Que nosotros nos metíamos Ellos solamente decían Ahí viene la gente De la pastora Y bajaban Toda la música Y salían Todos los tígeres Para que oráramos Por ellos Tú tienes que oír Es que yo quiero saber Dónde están los asignados Es que quiero saber Dónde están los asignados Dónde están los asignados Escucha esto En un momento determinado Llegamos a una esquina Donde había uno de ellos Que dijo Mira nosotros sabíamos Que tú venías para acá Hoy lo que no esperábamos Era este contacto Directo con nosotros Hay gente que no cree Que gente como tú Puede bajar a ellos Llegó la hora De soltar la comodidad E irse detrás De la prostituta Llegó la hora De soltar la comodidad E ir a buscar A los homosexuales Ellos no están desechados Ellos están atados Ellos están atados Y la gente que tiene Ashama La unción en este tiempo Tiene que dejarse usar de Dios Para ir a buscarlos Dile al que te queda Al lado Lo vamos a salir a buscar Vamos dile Tenemos que salir A buscarlos El problema es que Después que Dios Lo trae a muchos de ellos Nosotros comenzamos a decir Mira la falda Con la que llegó Tú no entendiste De la industria Que Dios la sacó Porque mejor tú no le dices Te voy a regalar Mira vamos Te paso a recoger Vamos a comprarte Pal de falda Es muy fácil criticar Dile a tu hermano No me hagas No me hagas tropezar Dile a dos No me hagas tropezar Ay de aquel Ay Dios mío Por quien vienen Los tropiezos Esto está tremendo Ayúdame Dios Santiago 4.1 Dice De donde vienen Las peleas Entre ustedes Entonces vaya siguiendo Esto Porque esto es una secuencia Primero comenzamos Con disensiones Que son necesarias Porque exponen Que exponen Los que son de Dios Lucas 17.2 Nos dice Es imposible Que no vengan Los tropiezos Pero Hay de aquel Por quien vienen Hay de aquel Por quien vienen Ahora es muy fácil Decir Hay de el Líder Que me hizo tropezar Yo me descarrié Volví Pero yo voy a orar Para que Dios Tenga misericordia De él Porque hay De aquel Que me hizo tropezar Yo te traigo noticias Santiago 4.1 Dice ahora De donde vienen Las guerras Y las peleas Entre ustedes Lucas dice Hay de aquel Por quien vienen Hay de aquel Es un hay En la Biblia Es una Es una expresión De juicio Hay Hay de aquel Por quien vienen Entonces en Lucas Me dice Hay de aquel Por quien vienen Y en Santiago Me dice De donde vienen No me suelte Ahora no Lucas dice Hay de aquel Por quien vienen Y tu estas buscando De donde que vienen Vienen de la pastora Que no me saluda Viene del líder Que no me saluda Déjate de estar buscando Tropiezos irreales Porque hay gente Que tiene tropiezos Y otros se crean Tropiezos irreales En ellos A ti no te tiene Que hacer tropezar Que una persona Vaya rápido Y ese día No te pueda saludar No se puede ser De papel Tampoco aquí Adora Adora Porque la Biblia Dice que Así como el hierro Se agusa con el hierro Así el hombre Se afila Con su hermano Entonces te voy a decir Algo importante aquí Ahora dice Santiago Ustedes quieren saber De donde vienen Ustedes quieren saber De donde viene El hay Hay de aquel Por quien viene Y donde que está Y porque que vienen Por el jefe Vienen Por el marido Vienen Por mi mamá Que no me deja salir De la casa Vienen Por mi papá Que no entiende Que yo soy evangélico Y tengo que No Hay de aquel Por quien viene Busca bien Y de donde que vienen Ah Santiago responde De donde vienen Las guerras Y los pleitos Entre ustedes Ustedes quieren saber De donde vienen Miren de donde vienen Vienen De sus pasiones Vienen De sus mismos Deseos Carnales De ahí es que vienen Entonces si hay Un hay Para que Para el que hace Tropezar Hay un hay Para los deseos Para los pensamientos Para las actitudes Que están en el fondo En la raíz Produciendo Todas las conductas Incorrectas Que nosotros revelamos Dios mío Siento a mi padre Aquí Llevo pastoreando Desde muy joven Y le voy a decir Algo a ustedes Es recurrentemente Que yo veo Que hay algo Que por más Que una persona Venga Hablar bonito Tenga ministerio Tenga talento Lo estanca Porque lo estanca Y hoy aquí Yo dije Dios Dame la gracia Para yo ayudar A tus hijos A entender Que es lo que Les estanca Porque mucha gente Está diciendo A mi me estanca El pastor de mi iglesia Porque ahí No me dan parte A mi me estanca Que yo no puedo Desarrollar un ministerio Porque tengo que trabajar A mi me estanca Que yo soy una madre De familia Y tengo que atender Mis hijos Escucha Te voy a decir algo Y quiero que lo oigas Bíblicamente El hacer De una persona No lo estanca Porque Dios Sabe dónde Es que tú Estás haciendo Y Él sabe Cómo irte a buscar Bíblicamente El tú estar envuelto En cualquier cosa Así sea Detrás de los barrotes De una cárcel No estanca El propósito De Dios en ti Por ejemplo A Moisés Dios lo llamó Mientras estaba atendiendo Las ovejas De su suegro Getro Ahí fue que Dios Lo llamó Y cómo Dios Llamó a David Mientras estaba Cuidando ovejas Y cómo Dios Llamó a José Cuando estaba En la cárcel Interpretando sueños Y cómo fue Que el Señor Llamó a Samuel Cuando estaba En el templo Ellos todos Estaban haciendo Algo Así es que Lo que tú Estás haciendo No detiene A Dios Es lo que tú Estás haciendo No déjame explicarlo No es mi hacer Lo que detiene Lo que Dios Quiere hacer conmigo Mi hacer Él lo interrumpe Él se mete en el medio Y dice Llegué a buscarte Adora Él se metió Donde estaba Mateo Cobrando los impuestos Y le dijo Sígueme Fue donde estaba Pedro Con la red Y le dijo Sígueme Él interrumpe Mi oficio Pero él sana La esencia Yo estoy diciendo Que el propósito Lo interrumpe El oficio Lo que yo hago Lo que yo estoy haciendo Por eso es que no puedo Eso no interrumpe a Dios Pero lo que sí pone En pausa El propósito Es lo que está Dentro de nosotros No es lo que yo estoy Haciendo hacia afuera No No es mi negocio Te voy a decir Por qué no es el negocio Tú vas a decir Sí es el negocio Lo que pasa es que Una persona que tiene El corazón correcto No se deja controlar Por un negocio Entonces no es el negocio Es tu corazón Ay yo no sé Yo no sé No es el salón Es la manera Como tú manejas Tus prioridades Escucha No es la casa Que te dieron Es la manera Como tú manejas Tu corazón Porque hay gente Que están inclinándose A la bendición Y no al Dios Que le da la bendición Si le vas a dar Al Señor Ese aplauso Dáselo bien Yo creo que tú Puedes hacerlo mejor Dáselo bien Es el negocio Es el salón Son los niños Son Miren Olvídese de eso Que no son los niños Tampoco Yo conozco damas Pero obviamente Eso era para allá Tras 90 Por ahí 2000 temprano Que usted veía Mujeres de guerra No Dí que No No, no, no Dile al que te queda La suelta La ñoñería Te dije Mujeres que daban a luz Dos y tres muchachitos Juntos Lo envolvían en sábanas Adora Lo envolvían En un No era de que El corral El carro que vibra Porque usted sabe Que el estrés del bebé Pero mira Dile al que te queda Al lado Mira mi hijo Dile desde el vientre Tiene que ser un guerrero Usted deje de estar Pasándole la ñoñería A sus hijos Vamos a adorar Ven Que la primera palabra Que tú tienes que aprender A decir es Alabado Sea el nombre del Señor Usted tiene que enseñarle A sus hijos Antes de que el sistema Se los críe Enséñele Enséñele Que aun cuando se van Tardes del servicio Que pasa las nueve y media Yo voy a estar cansado Para el colegio Cansado para el colegio Te voy a enseñar Que si tú le das Dios la primicia Dios te va a ceñir De fuerza Para tú estar En el colegio mañana Enséñelo Enséñelo Venimos con ello aquí Y muchas veces Venimos con ello A pasarle un celular Para que miren Adora a la exploradora En la casa de Dios Y así tú estás pidiendo Que Dios haga algo Con ello Enséñale Dile oye palabra Oye palabra Cómprele una biblia Dile mira Así se adora a Dios Así se le sirve Déjame orar por ti Dios tiene un plan Para ti Deje un legado En sus hijos Si ese es el aplauso Dase lo mejor Al Señor Dase lo mejor De donde vienen Yo admiro A las mujeres Que vienen aquí Con su muchachito Con su macutico Eso es lo que yo tengo Así le voy a servir A Dios Este macuto A mí no me va a frenar En la casa Ay velo por YouTube A YouTube Que vayan la gente Que no pueden llegar Mientras yo pueda llegar Ay no hay YouTube Que adora Adora Se fue Se fueron Dile al que te queda Al lado Te dije Shama Te dije Que voy a adorar A Dios Aunque no sea fácil Hacerlo Que te detiene Aterrizando esto Dile al que te queda Al lado Te dije Que te abroches El cinturón Ya ahora Escucha esto Satanás te estudia ¿Cuántos saben Que son el caso De estudio Del diablo aquí? Ay no A mí Satanás No me estudia Porque yo Te anda chequeando Él no está Dique Lo primero Es que no andas rápido Él es muy observador Y tus acciones Les revelan Lo que hay En tus pensamientos ¿Te acuerdas de eso? Voy a terminar Casi ya Y escúchame Satanás No puede saber Lo que usted piensa No lo sabe Él no lo sabe No puede saber Porque no es Omnisapiente Y tampoco está Dentro de nosotros Para saber Que pensamos Ahora ¿Qué él si puede hacer? Mirar la manera Como nos comportamos Y la manera Como nos comportamos Le deja saber Con que él Nos puede destruir Entonces La forma como Satanás Nos destruye Escucha esto Escudriña Primero De manera Muy atenta ¿Cuál es la debilidad Que tenemos? Él se fija ¿Qué tanto tú dependes De la aprobación De los demás? ¿Qué tanto tú dependes De que cada vez Que tú haces algo Te digan ¡Ay qué lindo! Lo hiciste Porque si ese es tu debilidad Él va a hacer Que nadie Reconozca Lo que tú Estás haciendo Para que entonces Comience a haber Una inseguridad En lo que tú Estás revelando Para Dios Porque la firmeza Tuya está Afuera No dentro Entonces Quiero que oigas Por favor Escúchame Cuando tú eres Una persona Tan dependiente De aprobación De otro Eso Eso es Peligrosísimo Porque tu estabilidad Depende de lo que Otros te dicen Y el día Que no te lo dicen Tú te descompones Y este no es tiempo De descomponernos Es tiempo De afirmarnos Y si usted vino Aquí a afirmarse Dele la gloria A Dios Con un fuerte Aplauso Ahora Escudriña Come on Iglesia ¿Qué es lo que hace? Escudriña Atentamente ¿Cuál es nuestra Debilidad? ¿Cuál es La naturaleza Que hay en cada uno De nosotros? Por ejemplo Escuche Tantea nuestra Inclinación Y la expone Frente a un anzuelo Él dice Déjame ver De acuerdo A la debilidad De acuerdo A lo que le atrae Yo le tengo un anzuelo ¿Por qué usted cree Que se usan los anzuelos? Ay Dios Ayúdenme ¿Por qué hay anzuelos? Un pez No va a venir a mí Y dice Ay por favor Ven que tú eres lindo Yo mira De verdad Yo te quiero ver No No Mira Mira como Adora Le está diciendo Ven come Porque yo te quiero comer Usted me va a ayudar ¿Con qué? ¿Con qué se atraen Los peces? Con lo que le gusta comer Le está diciendo Ven come Ven come Ven come Que después Que tú te comas esto Yo te como a ti ¿Tú te crees Que lo que el diablo Te está diciendo Mira Ven come Edi que porque te quiere Toma Ven que tú eres mi amiguito Amiguito Cuídate de los anzuelos Por el Espíritu Santo de Dios Que está sobre mí Te voy a decir algo Dios me dijo Que aquí hay gente Que el diablo La tiene enredada Con un anzuelo Que le puso al frente El anzuelo Es para que tú Te lo comas Y después que tú Te lo comas Entonces el diablo Te come a ti Y te voy a decir algo Sírvale a quien le sirva Me armo ahora mismo Con la armadura de Dios Para decirte esto Satanás sabe Que anzuelo Te tira Para devorarte El anzuelo Que le pueda Ser útil conmigo Quizá no el que le sea útil Contigo Y él lo sabe Y él no pierde tiempo ¿Cómo no lo pierde? Porque ya te estudió Ya vio por dónde Que a ti hay que darte ¿Dónde que está el problema De mucha gente? Que alguno Lo mueve el dinero Y ellos por dinero Matan hasta su madre No es un decir Es la noticia Que lo dice Además déjame Déjame ponerte Déjame Ponerte a oír Lo que Dios me permitió Escribir para ti En esta mañana Al ambicioso El diablo Le tira El anzuelo De la honra De las Reconocimientos Mira Él sabe Que por ahí Es que tú te vas Ese es tu anzuelo Dios mío Y más Cuando tú le has dado Agua de beber Satanás Tiene una intención Muy especial Muy especial Con gente Que le han dado Agua de beber A él A eso Es que él dice Yo te derribo Porque te derribo Y entonces Cuando tú le dices Vamos a ver Si es conmigo Que tú vas a pelear O si es con el Que me llamo Vamos a ver Con quién es Que tú vas a pelear Porque si fuera Conmigo Tú me derribas Pero como no es Conmigo Ay Es con el Que me llamo A mí Yo voy a ver Cómo te va Acuérdate Que ya te venció Por eso Yo no peleo Por la victoria Yo peleo Desde la victoria Y si usted Está peleando Desde la victoria Dele fuerte El aplauso Al Señor Escuche Escuche Que con esto Me voy Con esto Me voy Al ambicioso Satanás Tiene demonios Que le dicen Dale honra Busca Busca gente En la que ustedes Tengan acceso Le dice el diablo A su demonio Cada día en el infierno Hay una reunión Para hacer una agenda La agenda es A Ramona Le gusta que le Inflen el ego Ve a ver Quienes de los que Están en la iglesia Tú le Te le puedes meter Porque no a todos Se le puede meter Un demonio No es a todo el mundo Busca en quien Tú tienes acceso Ve a ver De los que todavía Nosotros Podemos tener acceso Métele A una de esas personas En la boca La palabra que Ramona Necesita Para debaratarla Y cuáles son Tú predica Mejor que el pastor ¿Qué es lo que Tú buscas En esa iglesia? Porque pensándolo bien Tú sabes más Biblia Que los líderes De ahí Tú eres más sabia Que la pastora Tú deberías De tener Tu propia iglesia Conoce el principio De la autoridad Y sabe Que autoridad Es Tú irte De un lugar Por la puerta Correcta Pastor Terminé Aquí Dios Trató Conmigo Pastor Yo quiero que usted Ore por mí Para que también A usted Dios se lo confirme Yo llevo orando Por esto Dios me lo confirmó Pero tampoco No me voy Hasta que usted Como mi cobertura Ore por mí Niveles Niveles Escúcheme Niveles Usted sabe Lo que hizo Cristo Cuando Pedro Se le metió Satanás Porque a quien Tú crees Que el diablo Se le va a meter A la gente Que tal O a los que están cerca Se le metió Satanás A Pedro Y le dijo A Jesús No dejes Que te maten Tú eres muy bueno Tú no te mereces Morir No dejes Que te maten Andar con la esencia De Dios Es decirle A quien se le mete El diablo Apártate de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones Tu vista En las cosas De Dios Sino en las de los hombres La gente cree Que guerra en la iglesia Solamente es cuando No creen en tu ministerio Guerra más peligrosa Es cuando alaban Demasiado tu ministerio Esta es mi conclusión Y quiero que la oigas Al ambicioso Le dice el diablo Dale honra Al codicioso Enrédalo ¿Cómo? Con riquezas Eso es lo que Un codicioso Ese quiere Los placeres del mundo Enrédamelo ahí ¿Cuál es el anzuelo? Dinero ¿Pero cuál es la fuente? No, no le importa la fuente Lavado de dinero No le importa Lo que quiere dinero ¿Está bien? Te veo allí Síguete envolviendo En lío Que cuando te pongan Las esposas Entonces tú vas a pensar Y candamazo Escúchame Tienes que ponerle Un filtro a lo tuyo Mejor es lo poco En el temor de Dios Come on iglesia Come on iglesia Come on iglesia Come on iglesia Mejor es lo poco En el temor de Dios Que las riquezas Malavidas Aunque mira Yo siento a mi padre Tú me das dos minutos más Mira a mí me dijeron Hace rato Que se terminó el tiempo Producción Denme un break Espérense Dos minutos más Ay Dios mío Ya yo me voy Pero espérense Escucha lo que pasa aquí Yo no sé si ustedes Me van a creer Pero no es a mí Que me tienen que creer A la Biblia Hay gente que está Más bendecida Con lo poco que tienen Que millonarios Que los millones Que tienen Lo tienen de negocios Malos habidos La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Si hay alguien Que es testigo De eso Que le dé la gloria Que le dé la gloria Al Señor Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Siéntese un momento Y oiga esto Cuidado con lo que Te quieren dar Que no todo se recibe Porque a veces No es que tú Lo sales a hacer A veces que tú Recibes gente Que te quieren enredar Con ese anzuelo Aquí ha venido gente No que yo le quiero Pasar al ministerio 300 mil dólares Así mismo Y nosotros De una vez ¿De dónde procede eso? No queremos algo Es que espérate Diablo Que este ministerio Tú no lo vas Tú puedes hablar Lo que tú quieras Ahora ven Ven llama Vamos a la corte Espiritual A ver si tus argumentos No son derribados No son derribados Frente al mismo Dios Porque Dios Porque Dios sabe Te y yo Te y yo somos pasajeros No entra No entra de golpe No entra de golpe No entra de golpe Sino poco a poco Pero con pies de plomo Para aplastarte Hasta que gana La voluntad Y así se lanza Del todo Tomando posesión Del sujeto Toda la historia De la humanidad Muestra que el fracaso De los malos deseos Por obtener su objetivo Es recurrente Hoy el Señor te dice Deja tu ambición Traela a mí Hay gente que solamente Ora para que Dios Haga por ellos Haga por ellos Haga por ellos Y el Señor No solo quiere hacer por ti Él quiere hacer contigo Hay momentos Donde solo estamos Llevando nuestros deseos Nuestros planes Nuestros proyectos Queriendo hacer a Dios Nuestro siervo Queriendo Queriendo poner a trabajar A Dios para nosotros No al revés No es que no funciona así Yo no me di vida Él me la dio Mi vida es de Él Por favor Iglesia Escucha lo que te dice El Señor Echemos a un lado Esas cosas vivas Que tienen que morir Matemos Matemos esa ambición Dentro de nosotros Dejemos que Dios Nos direccione Hacia lo que Él quiere Hacia lo que Él tiene No, no que el alma Nos haga esclava De cosas Y voy a decir esto Por favor Escúchalo en el nombre De Jesús Hay necesidades reales Y hay necesidades Que son falsas Y te voy a decir Porque Hay gente que vive Ansiosa No se conforma Con lo que tiene Eso te roba la paz Eso te quita El gozo De disfrutar Lo que ya tienes ¿Por qué? Porque tú no entiendes Que hay necesidades Que tú le estás creando No que tú le estás teniendo Tú me puedes decir Yo necesito unos zapatos Yo te lo voy a creer Pero yo no creo Que tú necesites Unos zapatos Ferragamo Yo necesito Unos tenis Yo te lo voy a creer Pero no uno De los Lebron James Yo necesito Un celular Un celular Si no Un celular Inteligente Hay gente Hay gente que lo que tienen Es una ambición Por tener Cosas de último modelo Lo más caro Pero al final ¿Para qué? Para que te vean Para que tú seas La envidia de la gente Donde tú vas ¿Qué tú estás alimentando Asignado? ¿Qué tú estás alimentando Asignado? ¿Qué tú alimentas? Acá más O jamás ¿Qué es lo que alimentas? ¿Cuál es el problema? Que no te dan parte O que tu ego Quiere exhibirse Si el problema Es que no te dejan Predicar Mucha gente Se está perdiendo Allá afuera Y te voy a decir algo Aquí la llave Para tú subir A un púlpito Es que tú Primero demuestres Que tú eres útil En el parque En el patio Con el vecino En la torre ¿José puede interpretar Los sueños de Faraón? Que primero Interprete Lo de los presos Que están con él Ay no, no, no Ayúdame 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 De hecho La manera Como José Interpreta los sueños De los presos Que están con él Es lo que le va a promover Para que Los sueños del Faraón Él también lo interprete Dios mío Ayúdame Quiero orar por tu corazón Mi amor Que te amo Que de verdad Que cuando Dios Me pone a predicar así Yo Yo este Obedezco Siempre lo haré Pero también sé Que en ese momento Cuando Dios me pone Palabras así Es porque hay gente Que Dios ama mucho Y las quiere sanar Ay por favor Escucha Quiero orar por ti Levanta tu mano Padre aquí estamos En el nombre de Jesús Reconociendo que tú Nos has hablado En esta mañana Reconociendo que tú Nos has ministrado Que tú estás aquí Padre Para corregirnos Y por favor Por favor Por favor identifiquen Nosotros Cuál es el anzuelo Que el diablo Pueda estar usando Para destruirnos Señor por favor Ayúdanos Ayúdanos a vencernos Ayúdanos a vencer Dios queremos Parecernos a ti Todo celo Contienda Envidia Todo lo que no es tuyo Ahora Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Sana la raíz De modo que el fruto Puede estar sano Sana el corazón De modo que las acciones Puedan estar sanadas Sana lo que somos Para que se sane Lo que hacemos Dios Estamos aquí Porque te amamos Y queremos cumplir Con tu asignación Para cada uno De nosotros Gracias Dios Por esta tarde Gracias por cada vida Que está aquí A tu nombre Sea dada toda la gloria Padre Y yo creo Que la obra Que tú has comenzado En nosotros Tú la vas a completar Señor Estamos aquí Para servirte Dios